Si Dermes si no hubieras dicho eso, no te hubiera votado No puedo Ahí está Pinchas de silo Una trampita Ay, 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 tía Ah, si aquí está la seco Que rey, que rey Ven, sígueme, que te voy a decir cuál es el otro, ven Ya, ya lo vi Entre los dos me mataron Mira, ese, mira Mira, ese Aquí está, aquí está, aquí está Ah, Simón, Simón Matenlo con los fantasmas Poder fantasma Voy a ver cámaras para que me vuelvan a matar Ya, una doble kill fantasma Oh Guacha, guacha 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 Yo soy el primero afortunado que se lo haye Cuéntala una Cuéntalo dos Cuéntalo a las tres Quien? Si! 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 Gracias Con todo mi error me salvaste Gracias Una pregunta Raputin Tu no viste quien era que iba contigo Tenia otra persona contigo Cuando yo estaba pasando por el lado Por eso fue que yo esquipee Porque tu me dijiste a mi lo que tu hiciste Por eso yo dije yo voy a esquipear Pero tenia otra persona contigo Si yo tenia miedo de que el lobito me culpara Ese wey me vio bajar cuando me chingueaba bebecita No no te vi wey Ah pobrecito Ah si mamo Queda perdonado Ya hablo de todas las misiones Me tienen que poner eso Ah Que chingada Cual? La del impostor? No te vi Ah macaco Ya te iba preguntando que con el Un macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Bueno hay un mascot No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo iba y me encontré a la Z por el camino y luego vi que, vi que otro se metió ahí a la médica, creo que fue el verde, a ese sí lo vi entrar, pero no vi entrar a la Z. Yo no pude haber sido por eso que de lo que me está culpando la Z, ni hubiera estado aquí para contarla, güey, porque siempre que hacen eso de apagar la luz se lo chingan en YouTube. Yo estaba campeando para reportar, güey. Yo sí te vi, tú entraste, a electricidad. Sí, pero ¿por dónde tú lo viste entrando, bebecita? ¿Por la puerta? ¿No que por la alcantarilla? No, no, escúchame, mi amor, aprende a escuchar, no estás aprendiendo a escuchar. ¿Por dónde lo viste entrar? ¿Por qué sitio? ¿Por cómo se llama esa madre? A la médica. No me vi entrar, güey, yo venía de allá de reactor, de allá no me he movido. Yo voto por la pelona, güey, se quedó gordos putin, yo nomás digo eso. ¿Qué? Ay, pero yo ni me he defendido ni nada porque ustedes están alineando. Pues bien. ¿Por qué? No es por nada. Aunque haya sido yo, yo siento que me deberían dejar de hablar, ¿no? Exacto. Porque Aby peleó eso, Aby peleó eso, por eso yo la cagué. Yo solamente, por eso solamente dije, vi a Albert, me indague mucho, yo no voy a indagar. Y es que cuando yo quiero hablar no me dejan pues, cosas así con... Se avientaron sus dos horas y no dejaron hablar a Vane. ¿A mí? Es lo que vi. Vale, hay que poner el tiempo, el tiempo es limitado, como tengo que ponerlo. Mi culpa. Y ni Rasputin habló. Porque yo los mate, los mate a ustedes dos. No me acuerdo. Ajá. 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 Acabo que no ve mis videos. Ah, su máquina. Ajá. Lobito. Ajá. 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 pero ya va a salir ya va a salir ya va a salir ya va a salir apriete otro puto cuatón no mames, ahí también ahí encontró un cuerto ¿dónde? arriba en cafetería en donde están los cables hazlo, Nicio venía de ahí, ¿viste algo? no, no vi nada o se te resbaló el cuchillo tengo escáner ¿tienes escáner? si ¿tú dónde estabas bebecita? yo estaba...